Hola buscadores, mi nombre es Ana Carolina y soy una soñadora incansable. En el año 2013 dejé todo lo que era mi zona de confort, renuncié a mi trabajo, vendí lo que tenía y me compré una camioneta para hacer realidad el sueño de mi vida. Desde ese entonces vivo viajando en una casita rodante. Esa fue la decisión más grande de mi vida y todas esas vivencias que me ha regalado el camino las comparto contigo en este canal. Aquí vas a descubrir desde cerca lo que ha sido esta aventura, saliendo desde Uruguay y llegando al extremo más sur del continente americano, Ushuaia. Desde allí rumbo norte hasta el extremo norte, Alaska. Todo por tierra y manejando sola mi camioneta. Si te dijera que el viaje más grande que vas a realizar en tu vida es el viaje a tu interior, a descubrir tu corazón, ¿qué pensarías? Una vez escuché que todos los viajeros somos buscadores. En mi caso particular estoy convencida de que así es. Este viaje me ha regalado la oportunidad de conocerme a mí misma como nunca antes lo había hecho. Soy una convencida de que los sueños son el motor de la vida. Todos tenemos sueños, pero ¿qué es lo que diferencia a aquellas personas que se limitan a soñar de aquellos otros que logran hacer realidad esos sueños? Es una pregunta que siempre me hacen y mi respuesta es la misma. Somos nosotros mismos los que debemos tomar las riendas de nuestra vida y ir por esos sueños. Es por esto que en una parte de este canal vas a encontrar una lista de reproducción con mis sugerencias y mis consejos para que puedas hacer realidad tu sueño, sea el sueño que sea. Si tú tienes un sueño similar al mío, en este canal también encontrarás una lista de producción de ayuda al viajero. Allí te comparto todas esas cosas que he ido aprendiendo en estos más de 7 años de viaje para facilitarte el camino. ¿Por qué son tan importantes los sueños? Porque los sueños van de la mano con quién somos realmente, con el propósito de nuestra vida, con lo que vinimos a hacer en esta tierra. Y una muestra de eso es la sensación de plenitud que uno siente cuando está haciendo realidad ese sueño. Esa sensación de plenitud, de felicidad completa es lo que te da la certeza y en mi caso particular me dio la certeza de que estaba haciendo lo que había venido a hacer, de que ese era mi camino. También creo que cada uno de nosotros nació con un don especial, eso que nos hace únicos, eso que vinimos a compartir con los demás. Y en la medida en que podamos hacerlo, sin duda que el mundo se convertirá en un mundo mejor. Por eso, desde aquí, desde mi lugar, te aporto un granito de arena, ayudándote con los consejos para que puedas ir por tu sueño. Sea el sueño que sea, no necesariamente viajarlo. Espero que les guste mi canal. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier tema del que les gustaría hablar, no duden en suscribirme. Les dejo un beso grande y me despido, buscadores, porque tú también sos un buscador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.